¡Suscríbete! Si hay más reviews de mods, recordad darle like Y seguiré subiendo Pero bueno, de momento, vamos a ver esto Y es que para empezar tenemos estas nuevas flores Ender Daisy Mira, eh, la he plantado Ender... ¡Eh! Ahí está, que nos da lo que es la flor Para poder replantarla y nos da un fragmento De Ender... Ender Pearl Eso es Y con 9 podemos hacer un Ender Pearl, lo cual está bastante guay porque como veis Crecen bastante Y mola Podéis replantarlo y para tener Ender Pearl Todas las que quieras, me gusta Me gusta mucho, pero bueno Voy a quitarme esto, anda Porque si no, quiero ponerle una cosa Vamos a hacer esto Y es que estas flores pueden crecer en el Overworld, en el Nether ¡Ay, Dios mío, míralo! Mira, si es así, quiero de miedo En el... En el Nether y en el End Estas flores crecen en todos esos sitios O sea, está mucha cosilla, eh Aparte, el bloque ese O se te ha bugueado, o no sé yo, eh Pero bueno, se supone Vamos a probarlo Si yo le pongo Bonimil Ah, pues crece Según ponía Solo se podía... Solo crecieron sobre bloques de estos Con el Bonimil Pero veo que con lo... En el Overworld también funciona Un poco raro Pero bueno, estas flores se supone que crecen Una vez que las plantas aquí ya están crecidas Hay un montón, por cierto Pero una vez que las plantas crecen con 8 de luz o menos Tiene que estar como media oscura Está lleno, eh Esto lo estáis viendo aquí Son Endermans evolucionados Es decir, estos bichos pueden salir por el día La lluvia se supone que no les afecta Y de hecho pueden caminar sobre el agua El local da un poquito de miedo Todo se ha dicho Pero vamos a probar a matar a algunos Pachín 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 Tiene vida, eh Madre mía Porque estos te pueden soltar una cosa muy chula Pero es una posibilidad muy baja Por lo que veo Nada, Ender Pearl no quiero Vamos a probar más Nada, otra Ender Pearl Estos te pueden soltar una perla especial Espérate que la den Ostras, pero es difícil, ¿eh? Que te la den Supongo que tienen cierta lógica Pero bueno, hacen demasiado spawn Creo yo, para mi gusto Pero estos bichos te pueden soltar una perla así Como de color rosa Que sirve para hacerte amigo de un Enderman Yo quiero tener un Enderman de amigo Que si no la sueltan no pasa nada Le pillamos el girativo Pero Bueno, haría ver como la sueltan Nada, el bloque para ti ¿Dónde vas? Con el bloque de arena En plan, este es mi tesoro Muere Nada, eh Que no hay manera Me cachis Vamos a probar, no sé A ver si me lo sueltan Nada, que no hay manera Pero bueno Te sueltan esto de aquí Friander Pearl La Friander Pearl Sí Lo sueltan de forma random Los Evolved Enderman Que son los que hemos estado matando Y que no había manera de que no suelte ninguna Pero vale ¿Lo puedo soltar? Sí Oh, y sale el corazoncito Es que kawaii Pero bueno, no es para gastarlo así, eh Creo yo ¡Ay, qué bonito! Pero esto sirve para hacer que un Enderman sea nuestro amiguete Y nos proteja Y eso quiero probarlo sí o sí Entonces, no sé si es con un Enderman evolucionado O con uno normal Pa' mí que contigo no es, eh Pa' mí que con este no es Endermite no Eh, no No ¿Dónde está el Enderman, tío? Enderman Joder, no lo veía Es con un Enderman normal Lo más que este de día igual se vuelve un poco loco ¿Te haces mi amigo? Oh, pero yo quiero que te hagas mi amigo ¿Por qué no queréis ser mis amigos? ¡Ay! Si trae todo el amor del mundo Si te lo da ¡Quiero que seas mi amigo! Espérate, porque creo que lo estoy haciendo mal Y es que tengo que buscar un Friander Man Se llama así, eh Friander Man De forma normal O sea, que no es simplemente poniéndosela a estos Sino que esto sirve con el otro tipo de Endermans Así que vamos ya a buscar Mira, un poblado por aquí Pero claro, no sé si este va a hacer spam de día Como estos igual, ¿no? Y tengo que poner ¿Por qué hay ovejas por todos lados? What the fuck? Voy a buscar hasta que encuentre uno de forma natural Es que no quiero Me gustaría encontrarlo de normal No tener que sacarlo yo, ¿sabéis? Llevo un rato y no encuentro nada, eh Pero una dana Es que, claro Se supone que es como de color rosa Pero no estoy seguro si es de color rosa De forma natural O es cuando lo domesticas Entonces, no estoy seguro Y cada vez que veo un cerdo me emociono Y no, cerdos caca Cerdos caca de vaca No, no veo, eh No, pero es de los normales No, no me quieres No consigo que me quieran No, pues vamos a sacarlo nosotros, eh Porque llevo ya un rato Y no encuentro No encuentro para nada Eso sí, las flores de Ender Pearl De estas Salen por todos lados En el desierto no se puede, ¿no? Imagino que no Porque hay una flor en el desierto también Sería un poco raro, supongo No, parece Parece que no Pero está llenísimo, eh De flores de estas O sea Es una Lo malo Que vas a tener Ender Pearls más fuertes Que te van a querer matar Pero lo bueno es que puedes tener Ender Pearls infinitas Porque es una barbaridad, eh La cantidad de Ender Pearls que hay De fragmentos Mejor dicho Ha petado un poco Ah, no Ha sido el poblado, ¿verdad? ¿Me cachis? No, pues vamos a sacarlo nosotros No pasa nada Free Enderman Quiero ver cómo es un Free Enderman ¿Quieres que haga? Veamos Sí, es que es de color rosa Oh Cuando se lo he lanzado Venía por mí Oh ¿Ves? Es súper kawaii Hay que decir que es súper bueno Vente conmigo Free Enderman ¿Por aquí qué? Una de las preguntas que tengo Con el Free Enderman este Es ¿El agua te hace daño? Vamos a comprobarlo Espero que no, por favor Ah, no, no, no Pero es como los evolucionados Eso, eso A ti no te hace nada Vente, vamos a por el esqueleto Vamos, mi amigo Free Enderman Si te tiro Ah, no Se teletransporta Iba a decir Si le tiro una de estas Podrías pegarle, eh Sería un detallazo Tienen que pegarme ellos a mí No me mueve Uy, Dios Sí que se ha enfadado Ojito, poca broma Con el Free Enderman Que no tiene Ah, Dios mío Cómo se enfada Mola un montón Tú Míralo Actúa como si fuera un lobo Realmente Pero, Dios Cómo mola, tío Mi amigo el Enderman Ah, estaba cotilleando Mola un montón, eh Está súper épico Y por último están los Endermite evolucionados Estos Que no sé qué habilidad Tendrán ¡Ataca! Madre mía, es que lo ha matado Un golpe O sea, le da bastante ¡Eh! Que me quiere pegar Dios, cómo mola, eh Cuando se enfada Da mucho miedito Mola un montón, tío Me quiere pegar ese también Es que hasta que no me pegan No reaccionas, eh Ya te vale Podría reaccionar Cuando yo golpeo Mola un montón Cuando levanta la cabeza Y se enfada Está súper épico Y aparte tenemos Las cabezas Que nos las pueden soltar Que era lo que yo llevaba antes Y está bastante guay Tenemos esta La de Enderman normal Bueno, ya que tenía Algún superpoder o algo así Pero estaría súper épico En la de Uy, espérate La de Ender Fri Enderman Que los Fri Enderman Siempre molan Me ha gustado mucho, eh Y el evolucionaba este Que es el que tenía Que mola muchísimo, eh Las partículas verdes Están súper chulas Están saliendo como alrededor Pero como digo Molaría algún efecto Ya no digo teletransportes Ahí súper épicos Pero algún efecto estaría guay Pero en fin Este es el mod Como veis Un mod curiosete Un mod que para conseguir Uy, míralo Qué mono Para conseguir Ender Pearls Está súper bien Porque las flores estas Salen en todos lados Y para tener un amigo Enderman también Yo quiero un amigo Enderman Pero en fin Tenéis el link En la descripción Es para la 1.12.2 Si está la confort Etcétera Como siempre Y les haría favoritos Como haya un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis